La vicepresidenta de la Nación recupera la administración de los hoteles que están involucrados en la causa de los sauces. Cuestión judicial y lo recibo al viceministro de Justicia de la Nación, que es Juan Martín Mena. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, buenas tardes. ¿Vos sabés que esta medida que se tomó respecto de Cristina Fernández de Kirchner y el resto de la familia sobre sus bienes, es la primera vez que la toma un juez penal en nuestro país? ¿La medida cuál? Intervenir sociedades comerciales no es una medida que toman los jueces penales. No hay antecedentes en la historia. ¿El antecedente tenía que ser Cristina Fernández de Kirchner, justo en manos del juez Bonadio? Es terrible lo que hicieron en este país. Me sorprende que no haya habido ningún juez penal denunciado por un defalco. No, porque eso corresponde a la justicia comercial, que en muchísimas causas se tramita un expediente en la justicia comercial, y la justicia comercial interviene sociedades, administraciones, etc. La justicia penal tiene otra herramienta, que es la que vos acabás de explicar perfectamente. Embargo e inhibición de bienes. Además, nadie de la familia Kirchner puede disponer, desapoderarse de un solo peso con las medidas que tiene tomadas desde el inicio de las causas allá por el año 2015-2016. Sin embargo, en el marco de la persecución política feroz que se llevó adelante en los últimos años durante el gobierno de Mauricio Macri, tomaron medidas que tenían neto carácter político. Ahora, yo no puedo avalar jamás que se lleve adelante investigaciones penales donde se afectan derechos personales, libertades individuales, derechos patrimoniales, como te digo en el caso este, inédito, desapoderar. A Cristina Kirchner le sacaron departamentos que compraron en el año 83, Luis, por hechos ocurridos, teóricamente, por la asociación ilícita del 2003 al 2015. A Cristina Kirchner le sacaron departamentos que compraron en el año 83, Luis,